Música Gracias amigos por seguirnos en nuestro canal de ciencia y práctica. Hoy día es 28 de febrero del 2020, va a empezar el día y quiero mostrarles nuestro experimento que tiene que ver con la protección contra la radiación solar. Este es mi jardín donde hago ciencia, hago investigación y este es el gramado que está descubierto, expuesto al sol todos los días. Noten ustedes como está bastante deteriorado, a pesar de que se le riega todos los días. Y para este experimento, durante un buen tiempo, hemos construido una parte cubierta por bugambillas. Hemos hecho una construcción adecuada para ello. Vamos a ingresar a la parte del gramado que está cubierta por este techo de bugambillas. Notan ustedes la diferencia que hay entre el gramado, cubierto por el techo de bugambillas, que puedan ver ustedes aquí. Este es el techo que ha sido construido especialmente para mostrar los efectos de la radiación sobre el gramado. Y vamos a ver, amigos, desde acá, desde la parte cubierta, la diferencia entre el gramado de esta parte cubierta con lo que yo les he mostrado hace un momento, el gramado de la parte expuesto al sol, ese es el mismo efecto que tiene el sol, bueno, similar, ¿no?, por supuesto. Tiene el sol, la piel, una piel expuesta al sol va a retirarse muy rápidamente. y una persona que tiene 40 años sin sombrero y bajo el sol intenso va a tener una piel similar a una persona de 60 que siempre se ha usado siempre ha usado sombrero esa vez pues el conocimiento científico que les queremos dar hoy día en este jardín hay una serie de experimentos que estamos realizando y que vamos a mostrar poco a poco su resultado gracias amigos por estar con nosotros en este programa de ciencia y práctica chao y